Bueno veamos amigos, nuevo capítulo, ya saben si desean apoyar pueden comprar el nuevo pase de batalla, cualquier otra skin, lo que quieran con el código que han cambiado, han cambiado, bueno todo el diseño de tienda y demás cosas, se ve un poco más complicadora Este ya saben si desean apoyar pueden ocupar el código late para comprar el pase de batalla, cualquier otra skin, algo gratis, nada, si lo tienen puesto y no más ya saben que ayuda mucho, si compran algo pues aún más Pero pues con tal de que lo tengan puesto, en serio ayudan mucho con solo hacer eso, nada solo le dan acá y ya, cualquier ya saben compra se agradece demasiado Y pues nada veamos que nos han puesto el día de hoy, vuelven las skins de Marvel, Marvel mítico, el diseño de tienda ahora es bien raro Pero se ve, se ve interesante, vuelve el Ghost Rider, el lote entero vale 2600 y aquí solo no, ok 1200, 500, lo bueno es que ahora está un poco más grande y se ve Pero aún no ponen ese efecto de poder ver la animación del pico, deberían haber agregado eso Silver Surfer, igualmente, está bien, el lote entero vale 2200 y aquí por separado, pensé que se podía pasar con las teclas pero no Eh, what the fuck, ok ya cargó, las skins de Deadpool, ya saben el oso y el arrumacospool, bueno el cuervo y el oso El lote entero de este vale 2000 y pues ahí solo no 1500 y 1500, esto ya estaba antes y esta es la tienda diaria Nueva taquilla de Courage, ¿cómo es? Courage JD, la dama roja, tiene 12 skins nomás La mochila, una de las alpenistas que mucha gente está pidiéndolas ya, van a, de seguro salen este mes si o si Y este pico que si no mal me equivoco tiene como un tiempo sin salir como dos años o más Caderas y vesteras, mal momento para ponderme este skin Y jinete condimentado, 700 si tienes lo que yo tengo que ahí se ve, ¿no? Que es la dama roja, la alpinista y el baile Si no tienes nada pues te sale a 4400, es algo caro pero Pero pues cuando son lotes igual bajan el precio, ¿no? Y ahí pues en solo, la bracer vuelve, igualmente el gotario que es el glider de la skin de aparco Un gesto, el pica hielos que ahora no sé cómo, ah ok Ahora tienes que dar más clics hermano para, para ya sabes, ver el sonido y todas esas cosas Y la mochila del Goof, Goofy Chila Bueno, que es el pase de batalla y volvió ya que es Skeleton el día de ayer Si no, hoy cuando se actualizó la tienda, si no mal me equivoco Los que no pudieron comprarlo pues acá tienen la oportunidad 2600, aquí se expresionó de todas las, de todos los cosméticos separados 1500, 800, 1200 y 500 Igualmente el lote de la reina Que vale 2000, no, ¿cuánto vale? 1700 Y pues ahí por separado por las dudas Creo que ya algunos vieron eso, no porque pues Estuvo este la mañana y mucha gente ha entrado a jugar así que Hacemos esto rápido Igualmente acá hay más skins de navidad que Este pico igual mucha gente lo pedía Es reactivo, no sé cuál sea el reactivo pero Pero bueno El témpano Y el hacha de caramelo Que se va a quedar un poco más de tiempo porque recién salieron hace poco El lote del perrete también sale siempre 600, no, 600 que digo, 1800 Y bueno, se queda obviamente lo de Eminem Eh, hasta quién sabe cuándo Nada amigos, comenten cuánto le ponen a la tienda El día del 0 al 10 Qué tal les parece la temporada y todas esas cosas Y pues Eso, ya saben, si quieren apoyar el código Lite para cualquier compra Si lo usan, de verdad, muchas gracias Y si pues tienen Instagram, cualquier cosa Me mandan capturas por ahí, si desean ¡Gracias! ¡Gracias!